Lamento la despedida El dolor del adiós La distancia se paró Se activa al modo avión El amor se convirtió en obsesión Abrimos ya la puerta al dolor La distancia se paró Se activa al modo avión El amor se convirtió en obsesión Abrimos ya la puerta al dolor Jodiando la pared de tu cuarto Donde lo hacíamos y ya sigues sudando No buscando un motivo para un culpable Pero más que pienso sabes que fuimos inolvidables Que fueron discusiones que te vuelve a loca Que con un beso solo se pasaba la pelota Y encendíamos las llamas Y a nosotros nada no importaba Yo dejé todo por ti Y de la misma forma me tuve que ir Oh no Yo dejé todo por ti Y de la misma forma me tuve que ir La distancia nos separó La distancia nos separó Suéltalo Dímelo con la que La distancia nos separó Se activa al modo avión El amor se convirtió en obsesión Abrimos ya la puerta al dolor La distancia nos separó Se activa al modo avión El amor se convirtió en obsesión Abrimos ya la puerta al dolor Éramos inseparable Éramos inseparables Pero el odio nos hizo culpable Como éramos indomables Subimos establecer ese equilibrio Y tiramos la llave En la red Soy sincero Soy sincero Soy sincero Me cuesta olvidarte Pero el orgullo Me obliga a veces Ser cubar Como el agua soy Te necesito Pero no Y donde me busques Me voy Me voy Me voy Me voy Y yeah Zumba Que rico es uno Y yeah Zumba Me voy Y ya Y ya Me voy y Trabajo Trabajo Gracias por ver el video.